El mayor secreto de la industria del entretenimiento finalmente ha sido revelado al mundo. Por eso mismo tenemos que preguntarnos, ¿qué carajo es el caso P. Diddy? ¡Arranquemos! ¿Qué onda gente, todo bien? Por acá, Alemarín, su servidora. Buenos días gente, me encuentro en Madrid. ¡Olé! No tenía pensado hacer este video, pero con todo lo que está pasando alrededor del caso P. Diddy, me aparece constantemente en el timeline de YouTube. Dije, necesito hablar de esto. Hay demasiadas cosas pasando, demasiada información por cubrir. Vamos a abarcar una parte. Específicamente lo que llamó mi atención por los videos P. Diddy con Justin Bieber. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan raro? Es como que siento que hay una teoría conspirativa muy grande, pero que hay algo de verdad en eso y ya van a entender por qué. Esperen a ver los videos. ¿Qué está pasando con P. Diddy? Se las hago corta. Hasta la fecha, más de 120 acusaciones por aborto sexual tiene este sujeto al día de la fecha. Y cada vez pasa que hay más y más víctimas que salen a hablar del tema. Entonces realmente no sabemos el impacto negativo que tuvo esta persona hasta que se termine el juicio. Porque hoy P. Diddy está en juicio. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hicimos para llegar hasta acá? Vamos con un poco de contexto. John John Combs, conocido como P. Diddy, nació el 4 de noviembre de 1969 en Harlem. Harlem, en New York City, que es cuna de la cultura de la música como el hip hop. Su padre, Melvin Combs, fue asesinado en 1972, tan solo cuando John tenía dos años. Se dice por ahí que el asesinato de padre estuvo relacionado con tráfico de drogas. ¿Qué? Ya que Melvin era asociado de Frank Lucas, que era un reconocido narcotráfico de la época. O sea, ya arrancamos muy mal. Es lo que se dice. No sabemos si es así. Pero bueno, ¿cómo es que se instaura en la industria musical? Resulta que P. Diddy se puso a estudiar administración de empresas en la Universidad de Howard. Y mientras tanto, ingresó como interno en Uptown Records, un sello influyente en el hip hop y el R.B. O sea, el chabón ya de entrada tenía mucho poder. Y fíjate que él era muy vivo, era muy habilidoso, porque rápidamente lo ascendieron a productor. Pero, 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 lo despidieron. Y él, ni lento ni perezoso, decidió fundar su propio récord, Bad Boy Records. Y el chabón era inteligente y para colmo ya tenía contactos. Había trabajado en un lugar que era súper referente en el momento. Y automáticamente empieza a absorber talentos para su nuevo sello, convirtiendo a varios de ellos en grandes estrellas. Un claro ejemplo, Notorious B. Y como él, varios más diamantes en bruto que P. Diddy agarraba y los lanzaba al estrellato. Cuestión, todo lo que él tocaba lo hacía oro. Y rápidamente ganó notoriedad. Y rápidamente se instauró como una figura clave de la industria musical. Y no solo de la industria musical, sino que también de la industria hollywoodense. Te convenía ser amigo de P. Diddy, te convenía. En los noventas y en los dos mil, P. Diddy empieza a hacer fiestas. Fiestas donde se juntaba literalmente todo Hollywood en un festival, más o menos, de un día. Donde había excesos de todo tipo. Estas fiestas eran conocidas como las White Parties. Famosos como Leo DiCaprio, las Kardashians y muchísimos más asistían. Se decían que en esas fiestas pasaba de todo, pero no tanto como en los afters de las mismas. Las Freak Off. Freak Off se le llamaba al after, donde sí había un montón de drogas, abuso y menores involucrados. ¿Qué? Nosotros no sabríamos nada de estos excesos hoy si no hubiera sido porque hace un par de años, las víctimas de P. Diddy empezaron a hablar y a pronunciarse. No necesariamente las víctimas de las fiestas al principio, sino que otras. Les cuento. En 2017, Cindy Rueda inició una demanda contra Diddy, con quien habría trabajado desde 2015. Rueda decía que Diddy la hacía trabajar desde la mañana hasta la noche, sin pagarle por el trabajo extra. Y puede parecer un poco raro que alguien necesite una cocinera tantas horas al día, pero resulta que Diddy organizaba fiestas sexuales con sus amigos. Y cuando todo terminaba, le pedía a Cindy que les cocinará algo. El problema con pedir la comida no era tanto el pedir la comida, sino que cuando él lo hacía, estaba desnudo. O sea, el chabón, después de tener relaciones, iba a la cocina como Dios lo trajo al mundo y le decía a Cindy, che, cocinate algo para los pibes y para mí. Hermoso ambiente laboral. Y no es que solamente le pedía que le cocinaran, no, 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 no. También le hacía bastantes propuestas indecentes, propuestas que Cindy tenía que rechazar muy incómoda y bajo mucha presión. O sea, imagínate estar en la casa de alguien todo el día, cocinándole, y que además de cocinarle, te pide que le tires la goma. Bueno, me parece un montón. Pero bueno, a ver, era 2017. Era un caso aislado. La gente y los medios hicieron pap y se olvidaron del tema. O al menos, así fue, hasta 2023. 2023. En 2023 salieron nuevas acusaciones a la luz y mucho más peligrosas y turbias. O sea, esta vez la persona denunciante fue casi su ex pareja. Según los documentos que consiguió un medio, ella dijo que Didi empezó a ser violento ni bien se conocieron. En 2015. A lo largo de su relación, él la habría golpeado varias veces y también la habría obligado a tener relaciones con trabajadores ex. No solo eso, sino que además, Cassie alegadamente afirmó que Didi la drogaba todo el tiempo para que ella acceda a este tipo de cosas. Inmediatamente, Didi negó todo y acusó a Cassie de extorsionarlo y pedirle 30 millones de dólares para guardar silencio. Según Didi, si él no pagaba, Cassie sacaría un libro contando cosas muy turbias y falsas sobre su relación. Obviamente que esto sale a la luz y todos los medios empiezan a hablar, pero el abogado de Didi, ni lento ni perezoso, dijo que Cassie había retirado esta denuncia y que se habían calmado las aguas. Que lo iban a arreglar en privado. Ah, y de paso dijeron que ella en realidad lo estaba haciendo para ensuciarle el nombre a él. ¿Cómo? Igualmente, recientemente, con las más de 120 denuncias que le han hecho a este sujeto, hay un video de Cassie circulando públicamente de cuando él era violento con ella. Cosa que prueba que lo que Cassie decía era verdad. No les voy a mostrar el video, lo pueden tranquilamente buscar en internet, lo van a encontrar. No soy ese tipo de canal, disculpen. Y así, más y más personas salieron a hablar. Que Didi era un violento, que Didi era un abusador, que Didi prendía a fogos autos, que Didi traficaba a personas, que Didi supuestamente había matado a varios de los artistas que tenía bajo su sello. ¿Qué? Para colmo salió un libro que supuestamente lo escribió su ex mujer, Kim Porter, contando toda la verdad. Pero los hijos y cercanos afirman que es falso. En el medio de todo esto, internet empieza con las conspiraciones. Conspiraciones que no muchas veces son verdad y que suelen realmente entorpecer. O sea, la verdad te diría que la mitad de los casos mediáticos con respecto a la justicia siempre se terminan ensuciando y entorpeciendo por la cantidad de cosas que se dicen en internet, muchachos. La opinión popular puede jugar muy en contra de los casos y muy en contra de las personas, cuando tal vez las personas no tienen nada que ver. O todo lo contrario, sí tienen que ver y el internet ayuda a que se solucione. Pero a la mitad del tiempo lo único que hace tener tantas opiniones y tantas teorías conspiranoicas es que haya interferencia en el caso y que todo se retrase. Tratemos de no hacer eso, pero bueno, no importa. La cuestión, hay demasiadas acusaciones alrededor de este sujeto. Y una de las teorías, o una de las alegadas teorías, y con esto voy a hacer todo lo contrario a lo que acabo de decir que no hagan, es la teoría con respecto a Justin Bieber. Se dice que Justin Bieber sería una de las víctimas de P. Diddy. Y bueno, aprovechando que la verdad creo que de todo el caso lo que más me llamó la atención fue esto, vamos a contarlo. P. Diddy y Justin Bieber se conocieron porque tenían un amigo en común. Asher, Asher. Casualmente P. Diddy fue mentor de Asher y Asher fue mentor de Justin Bieber. En 2019, cuando Justin tenía tan solo 15 años, se cruzó con Puff Diddy y se hicieron gran amigos. Repito, Justin tenía 15 años. P. Diddy decía que Justin era como su hijo. Como que Justin lo veía a él como a un padre, como a un referente. Ok, cuestión. Al año siguiente se vieron otra vez, ahora él ya teniendo 16 años y grabaron el siguiente video. Que ese video la verdad no está tan turbio como el anterior, pero sigue siendo medio raro, como que se lleven tan bien entre los dos. Es como raro. P. Diddy está siendo muy bondadoso y generoso con él, pero vos cuando tenés 15 años, 16 años y un hombre mayor de 30 viene y te muestra un Lamborghini, boludo. Después si te pide que le chupe la p***, vas a pensar que lo vas a tener que hacer porque querés que te preste el Lamborghini. A los 20, Justin y Diddy escalaron su amistad, se hicieron más cercanos y Justin empezó a ir a las fiestas del rapero. Alegadamente. Como les dije antes, P. Diddy organizaba unas conocidas fiestas llamadas White Parties, donde iba todo Hollywood. Los after de estos eventos eran las Freak Off Parties, que son las que están siendo una parte principal de las investigaciones actualmente. Al parecer, Justin habría asistido con tan solo 20 años a estas White Parties. De hecho, la persona que contó esto fue una de las Kardashian. Dis. ¿Quién estaba con ti esta semana? Un montón de mis amigos. Diddy, Quincy, Justin Bieber. No he abierto la cama. ¿No lo has? No lo has. Quiero conocer a Chloe cuando me crecí. 5.30 am. ¿A esta party? Creo que la mitad de las personas que estaban con la cabeza. Lo habrías encantado. Al año siguiente, Justin cumplió 21. ¿Y qué pasa a los 21 cuando vivís en Yanquilandia? Te dejan tomar alcohol. Claro, Justin Bieber iba a la fiesta de P. Diddy y no tomaba una gota de alcohol. Te la creo. Ponele igual. Ponele que no haya tomado alcohol hasta sus 21 años. La persona, el maestro de ceremonia del primer trago que dio Justin Bieber, públicamente, fue P. Diddy. 21 y bueno, el primer trago. Y un año después, a los 22 años, para su cumple, P. Diddy le regaló una chaqueta de su gang. ¿Qué? O sea, un grooming. O sea, literalmente, ¿viste cuando ves tipo un caso de grooming a niños a través de los años? Como que leo toda esta historia o la vemos así por afuera y está medio rara. Es como cuando Michael Jackson subía con niños corriendo a un auto. O sea, ¿cómo nadie pensaba nada raro de que le esté dando la mano a un niño subiendo a un auto con él? Pasando todo el día con un niño. O sea, no digo que toda la gente es mala ni que todos a f*** son niños. Pero al mismo tiempo, es raro, ¿entendés? ¿Por qué el chaboneste insistía tanto con Justin Bieber, tanto tiempo a través de los años haciendo tantas cosas, mostrándose públicamente tanto? Es raro. Ahora ya porque tenía 22 años, pero cuando tenía 16, boludo. Es raro. Pero llegó el 2017 y con el 2017 una denuncia. La denuncia de su ex cocinera. Y entonces, obviamente, P. Diddy y Justin dejaron de verse en público, pero en privado, la verdad, ¿quién sabe? Al menos, así fue, hasta que en 2021 volvieron a mostrarse públicamente como amigos. ¿Y de qué forma? A través de este video. Qué incómodo. O sea, ¿por qué lo tocaba así, boludo? Qué chota estaba buscando, ¿no? Bueno, varias personas anónimas en internet dicen que en realidad P. Diddy estaba tratando de buscar si Justin tenía algún micrófono colocado en él. Como si se tratara de alguna acción con la CIA, ¿me entendés? Igual todo bien, porque tan solo un año después, y aunque ya habían pasado las denuncias de su cocinera y también de su ex mujer, Cassie, Justin y P. Diddy colaboraron para una canción del rapero llamada Moment. Tan solo un año después de colaborar juntos es que empiezan a caer todas estas denuncias y acusaciones más fuertes y más turbias a P. Diddy. Entonces fue detenido, ahora sí, y Justin lamentó profundamente haberse relacionado públicamente con él. Según Daily Mail, que es un portal de Estados Unidos, Bieber estaba muy perturbado con la noticia de Diddy. Y obviamente decepcionado, como para que no. O sea, el chabón era como tu padrino y después te enterás que en realidad hizo un montón de cosas turbias. Y esto en realidad si de verdad solamente tenían una relación de tipo sobrinito y tío, ¿viste? Según Daily Mail, Bieber está muy perturbado por la noticia de Diddy. Muchas personas que ayudaron a convertirlo en quien es eran muy cercanas a Diddy y eso lo ha desequilibrado por completo. Justin no responderá sobre esto. Se tomó un largo descanso de Diddy y se distanció de él. ¿Apareció en el álbum más reciente de Diddy? Sí, pero si hubiera sabido algo de esto no habría hecho nada. Y obviamente hay un montón de lore con este tema, como por ejemplo la canción Jammie, esa que dice Jammie 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 Jammie. Arre, ¿se entiende? Dicen que la canción de Jammie en realidad era por todo lo del Pixagate. ¿Vieron? Que es que en Hollywood hay abusos de menores y demás. Bueno, ahora todo el internet está diciendo que en realidad esa canción era aplicada a esto de Diddy. Que en realidad Justin estaba hablando de P. Diddy y de sus fiestas, sus white parties, sus freak of parties y todo lo demás. Pero bueno, como dije antes, todo esto alegadamente. Recuerden no confiar en todo lo que ven en internet y si estamos hablando de teorías conspirativas, recuerden que son solo teorías conspirativas. Que tal vez en realidad no ascienden a más que eso. Y espero que con todo lo demás que él hizo, que es verdad y que las víctimas lo acusan de haber hecho, se haga justicia. Ojalá se haga justicia por toda esta gente. Pero bueno, la rebaja este video chicos. Sé que por ahí este video es un bajonazo, pero me parecía importante charlar un poco sobre este tema, darle visibilidad. Que se sepa por ahí un poco también esta otra teoría conspirativa o lo que pasó alrededor con Justin Bieber y él, que no me parece más mostrarlo. Y bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, dejá un comentario. Yo soy Alemarín, hago videos documentales sobre diferentes personalidades de la internet. Y espero que hayas disfrutado estar una taca en compañía conmigo. Si te interesa saber sobre diferentes personalidades, cantantes, políticos y demás, que sean de Argentina o del mundo, métete en mi canal que hay datita de la buena. Pero bueno, dicho esto gente, me voy. Muchas gracias por haber sintonizado. Adiós.